¡Hola! ¿Cómo están? Espero que estén todos bien. El día de hoy les voy a explicar cómo pueden hacer piscinas personalizadas sin necesidad de guardia. Bueno, primero voy a colocar aquí una piscina. Junto a ella voy a colocar otra y después otra. Que sean del mismo tamaño. De esta forma. De esta manera. Después aquí lo que haré es colocar azulejos, pero de diferentes diseños en cada una. O también pueden repetir diseños, pero que sean intercalados. Después les pondré interior de piscina y lo que tienen que hacer después es juntar las piscinas. De esta forma. Y listo. Como ven aquí ya tenemos una piscina. Con varios azulejos. Se ve muy bonita. La verdad. A mí me gustan estas piscinas. Con varios colores en el interior y en los azulejos. Voy a colocar diferentes azulejos. Aquí tenemos. Aquí tenemos a mi zinc. Y bueno, vamos a crear otra. Voy a colocar ahora dos piscinas. Quiero hacer una piscina con dos colores en el interior y en el exterior en los azulejos. Voy a colocar diferentes azulejos. Después vamos al interior de piscina, colocamos el interior de piscina y juntamos las dos para que se hagan una sola y listo. Voy a crear otra en forma de cruz. Primero coloco así de esta forma las piscinas. Colocamos azulejos. Y también los interiores de piscina. Y después las juntamos. Y listo. Aquí tengo mi piscina en forma de cruz. Ahora voy a crear otra. Con mi inicial. Bueno, voy a intentarlo. Colocamos los azulejos. Y el interior. Y las juntamos. Listo. Aquí está mi inicial y la que es en forma de cruz. Miren, les voy a mostrar otra que hice. Que dice Joy. Así me dicen algunas personas. Y estos son otros diseños. Bueno, espero que les haya gustado. Que lo intenten. Me etiqueten. Y muchas gracias por ver. Adiós. Gracias. 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 Gracias por ver el video.